Los elementos con elevada energía de ionización tienen alta electronegatividad y viceversa. Otra vez, ¿por qué los elementos que tienen? Con elevada energía de ionización tienen también elevada electronegatividad. La energía de ionización es la energía que hace falta para sacar un electrón, ¿no? Para subir un electrón o meter un electrón. Y la electronegatividad es la fuerza con que atraen a los electrones de un par, ¿no? Cuando lo comparten en un enlace covalente. Bueno, pues las dos cosas dependen de lo mismo, que es el número de protones que hay en el núcleo. Entonces, la energía de ionización, para ionizar o para meter un electrón en un átomo que tiene muchos protones, cuesta más que meterlo en uno que tiene pocos protones. Porque tiene pocos protones, se opone menos a que entre un electrón. Si tiene muchos protones, se opone más. Entonces, cuanto más protones tiene, más energía hace falta para meterle un electrón. ¿Vale? Pero es lo mismo cuando comparte un electrón. ¿Qué pasa cuando se comparte un electrón? Que si un átomo tiene montonazo de protones, va a atraer con más fuerza a los electrones compartidos. Los electrones compartidos, en vez de quedarse en medio, los va a atraer aquí. Y va a tener más electronegatividad. Los va a atraer con más fuerza. Por eso, porque es una... ¿Cómo se dice? Una... Dos representaciones distintas de la fuerza que ejercen los protones, a la vez más protones. Hace falta más energía para meter un electrón y también la otra con más fuerza si está compartido. Al fin y al cabo es lo mismo. Vamos, la electronegatividad, la energía de ionización, ¿y qué es lo otro? Y la afinidad electrónica son lo mismo. Y dependen de lo mismo. Electronegatividad. Cuanto más protones tiene, con más fuerza trae, ¿no? Entonces crece hacia aquí, ¿no? Pero también crece hacia arriba, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque aunque tengan menos protones, estos protones están más cerca. Y lo traen con más fuerza. Son una representación de exactamente lo mismo.